Le damos la bienvenida para tratar este tema que está en estos momentos candente en el país. Son dos semanas las que faltan para las elecciones. ¿Qué le parece a usted el hecho de haber puesto en el mismo día las elecciones seccionales y esta consulta? Me parece que es una maniobra del gobierno. Nuevamente, muy buenas noches. Un gusto siempre poder estar con ustedes. Indudablemente, esta es una maniobra. La consulta mismo es una maniobra. La consulta recoge los principales problemas que tenemos aquí en el país. Las angustias que tenemos aquí en el país utiliza, más que recoge, porque no las recoge, utiliza las angustias que tenemos en el Ecuador. La inseguridad, la rabia, la ira que hay a veces con el sistema. Y eso lo encapsula en una consulta popular. Pero una consulta popular que no va a resolver los principales problemas que quiere enfrentar. No va a resolver absolutamente nada en términos de seguridad. No va a resolver absolutamente nada en términos de democracia. No va a resolver absolutamente nada en términos de los temas ambientales. Es una consulta que se aprovecha del miedo, de la ira, de la rabia, de la impotencia de la gente. Y busca, sobre todo, con esa consulta, el gobierno del presidente Guillermo Lazo, busca un flotador, busca una boya que le permita flotar. Busca un tanque de oxígeno a un gobierno al que no le cree el 85% de ecuatorianos. El 80% de ecuatorianos no apoyamos su gestión y por eso necesitaba esta consulta popular. De tal forma que la consulta, vuelvo a decir, aprovecha, aprovecha los miedos, las preocupaciones, la rabia de los ecuatorianos. Y con básicamente lo que pretende es darle más poder al presidente Guillermo Lazo. Ese es el objetivo de la consulta popular. A día lo vamos a ir analizando. Ustedes van a ver cómo en los propios anexos de la consulta popular están claramente reflejadas las intenciones que tiene el presidente Guillermo Lazo. Ya que usted lo topó acerca de ampliar los poderes del presidente de la República, ¿cuáles serían los principales temas en cuanto a las aspiraciones del presidente? ¿Querer controlar más el país? O sea, ampliar su poder. ¿Cuáles serían estos los más importantes que también afecta a la nación? ¿Afecta a los ecuatorianos y que de alguna forma se las tiene que contrarrestar ante una consulta mañosa que prácticamente está viniendo en dos semanas? Mire, todo está en la quinta pregunta. La quinta pregunta supuestamente, supuestamente la quinta pregunta habla que los altos cargos, los altos cargos de las autoridades del Estado que deberían elegirse a través del Consejo de Participación Ciudadana, y digo deberían, porque ahora mismo tenemos una serie de autoridades que están prorrogadas, que debieron haber sido cambiadas y no lo han sido. Pero intenta que esas autoridades que en este momento tienen que ser nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana, que no han sido, porque precisamente en este esfuerzo de controlar al Consejo de Participación Ciudadana, el gobierno ha deshecho por completo la institucionalidad de dicho consejo. Pero la pregunta dice, si está de acuerdo con que los altos cargos que en este momento nombra el Consejo de Participación Ciudadana pasen a ser nombrados por la Asamblea. Primero, yo le quiero decir con claridad, eso es una mentira, absolutamente una mentira. Mire, aquí estoy, para los ecuatorianos que nos siguen a través de las redes, aquí está el decreto 6107, mire lo que dice el decreto 6107, La selección de candidatos se efectuará por comisiones técnicas de selección, las que se encargarán de revisar la admisibilidad, valorar a los postulantes bajo principios de meritocracia y especialidad, desaparece los principios de paridad, y resolver las impugnaciones ciudadanas. Comisiones técnicas de selección. Tres líneas más abajo dice, en ningún caso la Asamblea Nacional podrá revisar o modificar la lista remitida por las comisiones técnicas. Si la Asamblea no puede ni revisar, ni modificar, ¿quién nombra? ¿La Asamblea o la Comisión Técnica? La Comisión Técnica. ¿Y por quién está conformada la Comisión Técnica? Por la misma trinca, por el Ejecutivo, delegado a la Función Judicial. Además, vale decir, cuando hablamos de la Función Judicial, que con esta consulta, este Consejo Nacional de la Judicatura, que no cumplió, por ejemplo, con su obligación de nombrar fiscales, va a quedar prorrogado. Pero, de igual forma, va a tener un representante, la función electoral, que también sus integrantes están en función, o quedarán prorrogados, delegado de la Asamblea y de la Función de Transparencia y Control Social. Es decir, vuelve nuevamente que los altos cargos van a ser nombrados por una comisión compuesta por las máximas autoridades o delegados de los poderes del Estado. Entonces, otra vez vuelve la transa, vuelve la negociación, vuelve, yo te doy, tú me das, tú te llevas el contralor, a mí me dejas el procurador, tú te llevas este, a mí me das este otro, esto es lo que va a volver. Así de clarísimo. Está aquí en los anexos. Y vea, mientras esto pasa, ¿qué dice? Disposición transitoria segunda de la quinta pregunta. Todas las autoridades, todas, todas, todas las autoridades, cuya designación le compete actualmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que no han sido legalmente reemplazadas, debiendo serlo, se entenderán prorrogadas en sus funciones hasta que sean reemplazadas previo cumplimiento de la disposición transitoria primera. ¿Y qué dice la disposición transitoria primera? El presidente de la República tendrá un plazo de 180 días para remitir los proyectos de ley. Vea, nos llaman a consulta popular, nos llaman a consulta popular, y este gobierno, ya no de inútiles, ni siquiera tienen hecho los proyectos de ley. Se van a demorar, ecuatorianos, ecuatorianas, seis meses en hacer los proyectos de ley. Aquí está. Yo tengo, no sé si ustedes pueden divisar aquí, que tengo incluso hecho una suma. Seis meses para que los inútiles que nos están convocando a consulta popular hagan recién las leyes. Luego, la Asamblea Nacional tendrá un plazo de 365 días. Este plazo podría ser prorrogado por una única vez por 90 días. Entonces, ¿qué tenemos? Una transición larguísima de 20 meses, de más de 20 meses. Y mientras tanto, ¿quiénes están? Las autoridades que en este momento están en funciones, muchos de ellos prorrogadas. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Vamos a hablar muy claro. El gobierno quiere un contralor que no le controle, un contralor que haga caso omiso como pasó con Pandora Papers, denuncia realizada por un consorcio internacional de periodistas de que el presidente sacaba, el presidente, su círculo, colocaba sus recursos, los recursos que sacaban del país los ponía en paraísos fiscales. Vea, mientras los migrantes no se olvidan de su patria, mandan recursos y se les va a quitar ahora el derecho de poder elegir representantes. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hizo este contralor? Decir que no había pasado nada. No investigó siquiera la denuncia de Pandora Papers, con la cual un consorcio internacional de periodistas decía que el entorno del presidente y el propio presidente tenía su dinero en paraísos fiscales. pero eso quieren un contralor que no controle, un fiscal que así se presente una denuncia como la que en este momento existe, la del gran padrino, que involucra al cuñado del presidente de la república. Pero ustedes habrán escuchado que en estos días ya que se presentó esta denuncia, no hemos escuchado que hay allanamientos, que hay detenciones, que hay actos urgentes, que se les detiene a las personas con fines investigativos, nada de eso. Pero eso es lo que quieren, una fiscal que no investigue, una fiscal que deje pasar y que se quede como sucedió con INA Papers. INA Papers, una denuncia que involucraba al presidente de la república, ahí está, cuatro años ya durmiendo en las gavetas de la Fiscalía General del Estado sin que nada se haya movido. Pero eso es lo que quieren, un superintendente de bancos que vigile los intereses de la banca, pero no les importa lo que suceda con los ciudadanos, son cínicos, nos están diciendo clarísimo qué quieren, nos están diciendo clarísimo qué quieren, pero aún así, aún así, algunos ecuatorianos confían, muy pocos confían y están diciendo a ver, qué habrá que hacer en cada una de las preguntas de la consulta, cuando realmente toda la consulta está concebida como una boya para el gobierno, y sabe lo que es lo más grave, que si llega a ganar la consulta, después nos van a aplicar medidas, medidas neoliberales, porque el gobierno va a creer que tiene fuerza, por eso, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía el compañero de panel, que en estos 15 días, los ecuatorianos tenemos que recurrir a la memoria, tenemos que recurrir a la memoria, hace cinco años, nos dijeron que todo iba a cambiar con la consulta popular, y todo cambió pero para peor, todo cambió pero para peor, hoy la institucionalidad del país está destrozada, absolutamente destrozada, y con eso, con la memoria, poder tener como instrumento para poder acercarnos a votar, decirle no al presidente Guillermo Lazo, y que eso le sirva para reflexionar, para tomar rectificaciones para lo que resta del periodo, que aún son más de dos años. Ante la cercanía ya de las elecciones en dos semanas, ¿cuál en definitiva sería el mensaje a los ecuatorianos en que tenemos que rechazar esta consulta? Un mensaje claro, sobre todo para nuestros ciudadanos que todavía están indecisos en cuál dar el voto, porque se dejan manipular por los medios de comunicación que están en franca campaña en favor del sí. ¿Cuál sería un mensaje así sincero a los ecuatorianos para, porque si perdemos esta consulta definitiva en el Ecuador se va a la quiebra, no se vamos a ver qué es lo que sucede, yo creo que los ecuatorianos tienen que hacer conciencia y votar por el no, eso es nuestro sentimiento en cuanto a esto, a lo lejos, nosotros vemos que el país está yendo para abajo, entonces yo creo que está en manos de las gentes que están indecisas para mirar el resultado en estos momentos. Como usted dice, el país está destrozado, el país con este gobierno, con este gobierno está caminando hacia una M mayúscula, hacia una M mayúscula, que nos perjudica a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿sí? Mire, ¿cuál es el mensaje? Que los ecuatorianos evalúen, que los ecuatorianos con la memoria evalúen, este gobierno prometió 500 mil empleos, hay los 500 mil empleos, este gobierno prometió precios de sustentación para los productos campesinos, se ha cumplido eso, este gobierno prometió universidad para todos los jóvenes, cumplió eso, este gobierno prometió reactivar la economía, este gobierno prometió cuidar la salud, veamos qué pasa ahora en los hospitales aquí en el país, este gobierno prometió cuidar la educación, qué es lo que pasa realmente en el Ecuador. La gente, cuando se le hace cada una de estas preguntas, va a decir, no, no nos dio empleo, no hay salud, no hay educación, no hay vivienda, no hay seguridad, entonces, es hora que los ecuatorianos le devolvamos el no, para que esto sea una fuerte, un fuerte llamado de atención por parte del pueblo ecuatoriano al presidente Guillermo Lázaro, creo que esto es lo fundamental, cada una de las preguntas, podríamos analizarla brevemente, sí, pero usted va a ver que cada una de las preguntas tiene un engaño, tan es así el engaño, que si usted mira los anexos, y les digo a los ecuatorianos, que tengan tiempo, que puedan revisar, yo sé que tienen otras preocupaciones, y más nuestros hermanos migrantes que tienen y que trabajan duramente para poder seguir aportando al país, pero mire, si usted revisa los anexos y las transitorias, usted va a ver que nos convocan con urgencia a la consulta, pero la transición es larguísima, para la primera pregunta, ¿cuánto tiempo de transición? 12 meses, para la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo de transición? 15 meses, para la tercera pregunta, ¿cuánto tiempo de transición? 12 meses, para la cuarta pregunta, ¿cuánto tiempo de transición? 14 meses, para la quinta, más de 20 meses, para la séptima y la octava, 12 meses de transición, y entonces, nos daban a nosotros, a los ecuatorianos a consulta, pero estos mentecatos, ni siquiera tienen los proyectos de ley, esto es una burla, es una burla, y por eso los ecuatorianos tenemos que apoderarnos de esta herramienta poderosa, que es la memoria, y al mismo tiempo el no, para que el gobierno del presidente Guillermo Lazo, entienda de una vez por todas, que hay una ciudadanía que ya no está dispuesta, ya no está dispuesta, a seguir pagando las consecuencias de una pequeña élite cleptocrática, que gobierna mal el país, que administra mal lo público, y que cuando mete sus manos, por ejemplo, en las empresas públicas, como ahora se está denunciando, es para oscuros negociados, para oscuros intereses, que beneficia a esta pequeña élite cleptocrática, que busca apropiarse y llevarse lo que es patrimonio de todos los ecuatorianos. Queremos darle las gracias al parlamentario hundido Virgilio Hernández por estar con nosotros esta noche, esperemos una próxima oportunidad, nos acompañe, muchas gracias por su tiempo, muy buenas noches Virgilio. Siempre será un gusto, muchas gracias. Esta ha sido la entrevista con el parlamentario La entrevista es un saludo,